Como cada año, los niños y niñas también correrán en el Querétaro Maratón 2023. El sábado 30 de septiembre se llevará a cabo el circuito infantil desde las 8.30 de la mañana en la explanada del Querétaro, Centro de Congresos. Las distancias son Mini Crow Kids, 80 metros para 4 y 5 años, Mini Maratón Kids, 150 metros para 6 y 7 años, Pre Crow Kids, 200 metros 8 y 9 años, Pre Maratón Kids con 300 metros para 10 y 11 años, los de 12, 13 y 14 años correrán 600 metros en Infantil Crow Kids y además la Junior Crow con recorrido de 800 metros para los de 15, 16 y 17 años. Deportes RTQ